Muchas gracias por la información, pues quiero informar a la población mutiapaneca que ya hemos iniciado las visitas en lo que son las escuelas tanto públicas como privadas, en donde estamos pidiéndole pues a los maestros que nos ayuden en lo que es la venta de los números para nuestra rifa anual. Ya hemos visitado lo que son las escuelas y colegios de aquí de lo que es la ciudad y hoy empezaremos a visitar lo que son las escuelas del área rural, para lo cual pues les hacemos la cordial invitación a los padres de familia que a través de sus hijos nos colaboren. El número cuesta dos que sales, verdad, está accesible a todos. El primer premio es una motocicleta, el segundo una estufa industrial, tenemos tablets y muchos premios más. Oficial, ¿ya han encontrado respuesta positiva en el establecimiento? Sí, gracias a Dios hemos encontrado la respuesta positiva que hemos esperado, puesto que ellos son nuestros brazos largos, verdad, lo que es magisterio, lo que es la población estudiantil, para que la 26 compañía pues se mantenga y siga prestando un mejor servicio a la población jutejuanica. ¿Van a realizar también ventas en las calles o así como normalmente lo hacen en la terminal de taxi? Sí, estaremos programando en estos días lo que es la venta ahí en la Plaza El Éxito, para que las personas pues puedan acercarse a ese lugar o quienes deseen pueden venir aquí a la compañía a adquirirlo. También lo pueden adquirir con los compañeros periodistas y así como los compañeros de la asociación y los de la fuerza activa. Oficial, ¿han visitado también universidades? Estamos en espera de que nos den la luz verde para poder llegar a visitar lo que son las universidades, tanto lo que es la San Carlos, la Mariana, la Landívar, que son las universidades que siempre hemos visitado.